Bienvenidos nuevamente en este vlog número 15 les traigo la cobertura que hice de la definición del campeonato holandés en el 2018. Qué gusto que estén acompañándome en otra nueva historia que les traigo y como ya lo he hecho en muchos vídeos, creo que es necesario empezar a contextualizar un poco para que entiendan todo lo que van a ver. En esta ocasión me tocaba cubrir por primera vez la liga holandesa, mejor conocida también como Eredivisie y quizás muchos de los ticos conocemos bastante de esta liga, especialmente por lo que hizo San Brayetan del Tuente allá por el 2010 cuando quedó campeón con su equipo, muy reconocido en territorio holandés y también no podemos dejar de lado el hecho de que también Esteban Alvarado tuvo una muy buena trayectoria, en este caso con el AZ Alkmaar. Bueno, si hablamos de la liga holandesa del nivel como tal, podríamos decir que quizás no está entre las más populares de Europa o quizás entre las más fuertes, pero sí se podría decir que está en el top 10 mundial. Como muchos ya lo saben, el equipo quizás más famoso, más reconocido, más laureado de este país es el Ajax de Amsterdam. Sin embargo, históricamente hay dos equipos que siempre le hacen la pelea al Ajax y en este caso son el PSV y el Feyenoord. En esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en el PSV, un equipo muy importante, histórico también y que actualmente cuenta con buenos futbolistas. Uno de ellos es Ibrahima Felay, que si bien recuerdan, jugó en el Barcelona. No hizo nada ahí, pero bueno, al menos estuvo en el Barcelona. También tienen al atacante griego Constantinos Mitroglu, al defensor suizo Ricardo Rodríguez y llama particularmente la atención el nivel que está teniendo un muchachito bastante joven delantero llamado Doniel Martin. Y atención, porque puede dar mucho de qué hablar en el futuro. Ya sabemos que Brian Ruiz no solamente brilló en el tuente, de hecho también estuvo una temporada préstamo con el PSV. No sé si lo recuerdan, fue por allá en el 2014 y de hecho ahí gozó de muchísimos minutos de la confianza del entrenador Filipe Cocu. Y de hecho todos esos minutos sirvieron muchísimo para que llegara con un muy buen ritmo competitivo al Mundial de Brasil 2014. Además de Ruiz, por el PSV han pasado verdaderos figurones, leyendas, nombres reconocidos de este equipo. Como es el caso de Ruth Gullit, también estuvo por ahí Filipe Cocu, como ya bien les dije. Marc Van Bommel, muy importante, Ruth Van Nistelrooy, Memphis Depay, Giorgino Wijnaldum y muchísimos jugadores más que definitivamente han hecho que la historia del PSV sea bastante importante. Pero me olvidaba de un jugador y es el caso del mexicano Irving El Chucky Lozano y básicamente de él tratará esta historia. En la temporada 2017-2018 el Ajax y el PSV se tenían una lucha intensa por el título. Alguno de los dos iba a quedar campeones, así que en esos momentos el que tropezara básicamente iba a perder la oportunidad de alzarse con el título. Y eso fue lo que pasó justamente con el Ajax, que empató en un partido importantísimo justo una semana antes de enfrentarse al PSV. Imagínense ese escenario, el Ajax tropieza y da la casualidad que el próximo partido era justamente contra su rival directo por el título, que solo ocupaba ganar para alzarse con el título y de paso celebrar en frente de sus narices. Y bueno, como entenderán, Univision Deportes tenía un especial interés en que estuviéramos en ese momento. Recordemos que Chucky Lozano había salido de El Pachuca justamente un año antes y fichó por el equipo holandés. Es decir, iba a convertirse en su primer título en Europa. Y para esa cobertura estaríamos mi buen amigo Bruno Valencia y también otro gran colega como lo es Guillermo Ruiz, un periodista español que vive en Holanda desde hace un tiempo. Habla holandés y específicamente su rol era de ayudarnos con esa barrera del idioma, porque el holandés es un idioma dificilísimo. El resto se venaderan y ingan, como nuestra contestaña. Eindhoven como ciudad es muy pequeña, pero sí es bastante caminable. Se puede llegar a todo lado a pie. No es espectacularmente bonita, pero tampoco es algo del otro mundo. Y bueno, yo creo que para que se hagan una idea, para que queden más claros, es más un lugar para ir a descansar que para ir a turistiar. Y como dato curioso, en Eindhoven se fundó la empresa Philips, que se posiciona como una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. De hecho, muchas empresas de este tipo se han instalado en esta misma ciudad, convirtiendo a Eindhoven en una referencia en este ámbito. Bueno, creo que ya queda bastante claro todo el contexto de la ciudad, también del equipo y de la liga holandesa en términos generales. Pero ahora, ¡ojo lo que me pasó! Resulta que Bruno reservó un hotel en el centro de Holanda. Y bueno, nosotros llegamos ahí para hacer el check-in. Estaba esta muchacha muy buena gente en la recepción, y Bruno le empieza a hablar en inglés para darle los datos de la reserva. Probablemente, ella notó que éramos latinos, porque claro, con esta cara de holandeses que nos manejábamos, pues estaba un poco difícil, ¿verdad? La muchacha respondió de vuelta en español, lo cual fue una grata sorpresa, porque no esperábamos que alguien hablara español en Eindhoven. Y bueno, Bruno le pregunta que de dónde era. Y la muchacha no va respondiendo que era de Costa Rica. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que esto suceda? En serio. Obviamente, a partir de ese momento, Bruno pasó a un tercer plano, porque ¿qué pasa cuando un tico que vive afuera se encuentra con otro tico que vive afuera? Ajá, nos hacemos amigos. Así de pura vida somos los ticos. Mi nueva compita tica se llama Natalia. Me contó que llevaba varios años ahí viviendo en Holanda. Hablaba un holandés fluido, trabajaba, estudiaba. O sea, de verdad que era toda una campeona, demostrando y ratificando que los ticos allá donde vayamos siempre la pulseamos. Fue super tuanis encontrarse a una tica al otro lado del mundo. Y lo bonito de todo es que Nati, y bueno, ya éramos amigos, entonces pasó de Natalia a Nati. Bueno, Nati se lució y se puso la 10 porque nos hizo una mejora de habitación totalmente gratis. O sea, para que se hagan una idea, pasamos de tener una habitación totalmente normal con dos camas individuales a tener la mejor suite con dos camas matrimoniales. Un detallazo por parte de ella, se lo agradecimos muchísimo. Pero no se acaba ahí, porque ojo lo que me dice. Kevin, vea, tengo este chocolate gourmet de Costa Rica. Un chocolate gourmet que para ser honesto nunca había visto en mi vida, pero bueno, decía Costa Rica en el envoltorio. Lo había comprado para mí, pero bueno, al encontrarme con otro tico me emocionó y sé que quizás vos también estás extrañando Costa Rica tanto como yo. Y bueno, quiero regalártelo. Yo intenté negarme, especialmente porque era chocolate amargo y a mí no me gusta el chocolate amargo. Pero ya fuera de broma, en serio, intenté negarme porque ella claramente extrañaba a Costa Rica y eso le ayudaba a acercarse un poquito más al país. Pero bueno, por más que lo intenté, no logré cambiarle de idea y tuve que aceptarle muy feliz el chocolate. Otro gran gesto de verdad y pucha, de verdad, que pura vida somos los ticos. Y yo creo que pueden ser que mamá necio con eso de que somos pura vida, pero basta vivir situaciones así para darnos cuenta que nosotros, los costarricenses somos excelentes personas y que allá donde nos encontremos, sea que nos conozcamos o no, siempre vamos a tender una mano para la ayuda. Eso es algo de lo cual tendríamos que sentirnos muy orgullosos. Pero atención, porque las anécdotas con Nati continúan. Resulta y acontece que me contó que en mayo del 2017 hubo un jugador costarricense que estuvo en la ciudad junto a su representante para negociar una posible llegada al PSV. Muchos de ustedes quizás estén intrigados de cuál jugador será. ¿Será Brian Ruiz que quería volver al PSV? ¿O quizás Joel Campbell que quería salir del Arsenal? ¿O inclusive el Pipo González que quería nuevos aires y salir de Italia? Bueno, para saber la respuesta tendrán que estar atentos al próximo vlog porque ahí les voy a contar de quién se trata. Así que muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima y pura vida. Mentira, mentira, mentira. No voy a ser tan malo con todos ustedes. Les voy a dar dos pistas. El nombre comienza con Celso y termina con Borges. Y para que vean que no estoy mintiendo acá les muestro la foto que le pidió Nati a Celso en esa ocasión y que ratifica que efectivamente el tico estuvo en esa ciudad. Creo, creo que no. Celso nunca ha hablado formalmente de la posibilidad de haber fichado por el PSV y es quizás porque nadie se lo ha preguntado. Estaría interesante eventualmente preguntárselo pero bueno, muchos quizás dirán pero puede ser que Celso anduviera por ahí dándose una vuelta. No creo que alguien viaje desde Galicia que queda en el noroeste de España hasta Eindhoven que es una ciudad que precisamente no es la más turística. Además, seamos honestos es una muy buena movida y bastante inteligente por parte de Celso y de su representante porque en esos momentos ya Celso empezaba a tener menos minutos de juego con el deportivo La Coruña se acercaba al mundial tenía que tener ritmo de competición y quizás también estaba barajando todas las posibles opciones de cambiar de aires y puede ser que una de esas opciones fuera el PSV. Por ahí va más o menos una cosa. Así que ahí se las dejo picando Celso Borges estuvo muy cerca quizás de llegar a uno de los equipos más importantes de Holanda y quizás esta historia que les voy a contar hoy hubiera tomado un poquito más de relevancia. Pero bueno, continuamos. Como ya sabrán ese día iba a tener un ambientazo tremendo así que de una vez nos pusimos a generar contenido con todo lo que acontecía fuera del Philips Stadium casa del PSV. Una verdadera locura. En cuestión de minutos todo se convirtió en un caos. Había por supuesto mucha expectativa. En situaciones así el color con los aficionados se hace súper fácil. Casi que se hace solo. Hoy se corona el PSV, ¿no? Con goles del Chucky, ¿no? Salud por el Chucky. ¡Chucky! 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 Salud 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 salud. ¡Ya me invitaron! ¡Luzano es el mejor! ¡Luzano es el mejor! ¡Guardado! ¡Guardado es el segundo mejor! ¡Luzano, maché! ¡Luzano! ¡Luzano! Este ya de plano trae la camiseta del campeón. ¡Me muere tu flag! ¡Perfecto! Como pudieron ver, los aficionados aman al Chucky Lozano. Todo ese material quedó bastante entretenido. Bueno, cambiamos de tema. En la mayoría de coberturas que he podido hacer, he tenido el privilegio de poder ver los partidos ya sea detrás del marco o también en la gradería de prensa, que cualquiera de las dos opciones es totalmente un lujo, un privilegio poder estar ahí viendo los partidazos del fútbol europeo. Pero en esa ocasión no me tocó entrar al estadio, sino más bien me iba a quedar afuera generando contenido. Bruno y Guillermo entrarían al estadio. Bruno por ser la figura de la cobertura, el periodista encargado. Y Guillermo por el tema del holandés, que también iba a ser de gran ayuda. Y a mí me iba a tocar estar en una especie de fanfest que estaba justo al lado del estadio, donde todos los aficionados que no tenían entrada se iban a reunir para verlo ahí en unas pantallas que habían puesto. Así podía grabar las reacciones si metían gol o si quedaban campeones. La verdad es que el plan tenía bastante lógica y parecía prometer el ambiente ahí también. Obviamente, si me pusieran a escoger, preferiría mil veces ver un partido dentro del estadio porque se vive diferente, es toda una experiencia. Pero bueno, a veces toca subirse las mangas y hacer los trabajos que quizás no nos gusten tanto. Pero lo más importante es que igual hay que disfrutarlo porque de nada vale que nos pongamos a hacer caras o que cambiemos la actitud, que nos pongamos un poco tóxicos porque todas esas actitudes no sirven de nada. Este es un humilde consejo de este servidor. Bueno, me acerqué al fanfest y ya para ese momento habían como unas mil personas ahí. Bastantes, la verdad. Todos en una pura fiesta, full birrita, full buen ambiente, pasándola bien. Y bueno, yo quería tener una muy buena toma de todo lo que iba a suceder ahí. Así que decidí ponerme en el centro del fanfest. Y bueno, ya después de 15 vlogs, creo que todos ustedes ya me conocen un poquito más, saben cómo soy y saben que quizás se me hace un poco fácil hacer amistad allá donde vaya. Y fue por eso que me acerqué a cuatro aficionados, dos hombres y dos mujeres que estaban por ahí. Y bueno, normalmente los holandeses son muy herméticos, muy serios, muy hacia ellos y no tanto hacia afuera. Pero esos cuatro aficionados particularmente se comportaron muy bien. Muy buena gente, pura vida. Me ayudaron muchísimo e inclusive me invitaron a quedarme ahí con ellos a disfrutar del partido. Así que yo ya pasaba como un aficionado más del PCB ahí afuera. Ahora sí, vamos con todo lo que sucedió. Vean qué clase de ambientazo y qué imagen más bonita dentro del estadio. El partido desde el principio fue dominado por el PCB y al minuto 22 tras un remate cruzado del Chucky, el rebote le quedó a Gastón Pereiro que abrió el marcador y todo fue una locura. Especialmente en el fanfest donde llovió cerveza por los aires. Estas imágenes quizás no le hacen justicia la cantidad de cerveza que me cayó encima ese día con esa celebración. Pero bueno, no se quedaría ahí porque 15 minutos después llegó la segunda anotación por parte de Luke de Jong con un buen cabezazo y ya el campeonato básicamente se iba convirtiendo en realidad para el PCB. Por supuesto, los aficionados estaban como locos. No había terminado el primer tiempo y ya iban ganando 2 a 0 al Ajax. En el segundo tiempo, el PCB salió con intención de sentenciar ya el encuentro de una vez y así lo hicieron. Al minuto 53 con esta anotación de Steven Bergwin, hoy en día jugador del Tottenham. Y ya para ese momento los aficionados entendieron que nada iba a impedir que se convirtieran en campeones de Holanda. Y fue así como tras los 90 minutos reglamentarios el PCB terminó ganando y festejando su título número 24 de la Eredivisie. Después de eso, mientras realizaban la premiación oficial, nos movilizamos hacia este bar que queda justamente debajo del estadio. Y fuimos ahí a ver para ver cómo estaba el ambiente. Y bueno, ya en ese momento sí tuve que despedirme de mis nuevos amigos holandeses porque tenía que ir a grabar todo el contenido posible de los aficionados que iban saliendo del estadio. Y podrán entender que ya para ese entonces por las venas de todos ellos corría más alcohol que sangre. Sin embargo, muy al estilo holandés, se mantuvieron sumamente respetuosos. Ese día todos los aficionados holandeses parecían discos rayados con el famoso ¡CAMPEONEN! 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 ¿Qué significa campeones? Recuerdo que tuve que acercarme a la puerta de prensa porque Guillermo ya se tenía que ir y tenía que dejarme una cámara, bueno, un montón de cosas, no recuerdo muy bien. El punto es que estaba yo ahí esperando la puerta de prensa cuando veo que a lo lejos se empieza a acercar hacia donde yo estaba una gran leyenda y un jugador que admiro muchísimo como lo es Ruth Van Nistelrooy y quizás muchos de ustedes ya saben quién es todo lo que ha hecho pero para los que no saben quién es Ruth Van Nistelrooy Les cuento que fue un delantero holandés muy bueno que brilló en el Manchester United, en el Real Madrid y por supuesto en el PCB y yo como madridista que soy pues claramente era importantísimo ver a una figura de esa magnitud. Quise pedirle una foto pero no sé qué me pasó ese día también me quedé paralizado rarísimo porque nada más dejé que pasara y me le quedé viendo o sea, literalmente todavía recuerdo la imagen podría decir que aproveché más la imagen de verlo que con la imagen de la foto pero bueno al final fue bastante impactante ver de cerca a Van Nistelrooy. Bueno, en temas de partido ese día varias figuras del PCB pasaron por zona mixta y pudieron hablar con Univision Deportes. Es increíble ser campeón es increíble y también en este juego contra Ajax es aún mejor es un gran juego para ganar y ser campeón. la confianza estaba teníamos que salir a presionarlo a tener la pelota nosotros y bueno se dio un partido redondo creo que salió 3 a 0 y tuvimos muchas chances así que muy contentos por todo el equipo. bueno, no solo a mi familia sino tratar de dejar en alto mi país creo que siempre lucho y voy a dar lo mejor de mí y bueno, obviamente espero que estén bastante orgullosos de mí ellos me lo dicen pero bueno, falta ver qué piensan. hablaron todos ellos menos el Chucky Lozano y para nosotros era de vital importancia entrevistar al Chucky porque básicamente estábamos ahí por él pero lo bueno es que la celebración no se terminaba ahí porque justo en el centro de la ciudad en la plaza del ayuntamiento como le dicen a las municipalidades aquí en Europa ayuntamientos pues ahí se iba a realizar una multitudinaria celebración con el equipo con los aficionados entonces significaba otra buena oportunidad para intentar entrevistar al Chucky. Bruno y yo nos movilizamos hasta allá y no les puedo explicar la cantidad de gente que había en esa plaza o sea, vean esta imagen es impresionante la cantidad de personas que habían ahí metidas para celebrar a su equipo y no sé no podría calcular bien cuántas personas estaban ahí cuántas creen ustedes que habían más o menos bueno, de verdad impresionante pero bueno, los jugadores iban llegando poco a poco iban a tener un balcón totalmente para ellos para disfrutar con sus aficionados a nosotros como prensa nos dejaron entrar pero nos dijeron que sólo teníamos dos posibles lugares para poder realizar entrevistas y que dependía de los jugadores que quisieran hablar con nosotros así que decidimos que yo cubriría un punto y Bruno el otro a mí me tocó el espacio donde los jugadores tenían que pasar para llegar al balcón sin embargo ninguno quiso hablar el único que hizo la excepción fue el uruguayo Gastón Pereiro que estuvo a la altura es un chavalazo muy buena gente y bueno paró a hablar un ratito con nosotros la gente tanto como loco no hay un lugar en el centro todo tomando cerveza todo borracho están todos locos bueno ya que estaban los jugadores en el balcón nosotros pensamos que nos iban a dar un acceso exclusivo a toda la prensa que estábamos ahí presentes para poder grabar parte de las imágenes de esa celebración y cuál fue la sorpresa que nos dijeron bueno si quieren grabar algo de la celebración tienen que ir a meterse ahí con todos los aficionados y bueno ya les mostré las imágenes era un riesgo entrar ahí con una cámara con tanta gente extasiada pero también con el riesgo de que habían muchos borrachos y de que literalmente cualquier cosa podía pasar ahí así que en esa ocasión decidimos no arriesgarnos a toda la prensa que no quisiera grabar nada afuera pues teníamos que mantenernos en una sala gigante no se imaginan que sala más grande parecía como un plenario legislativo con una cortina enorme que cubría todo el salón y bueno si nos tenían bien cuidaditos porque nos ponían comida bebidas nos tenían bien chineados los asientos estaban bien estábamos muy cómodos la verdad pero no les puedo explicar lo raro o extraño que es estar sentados en una sala sin hacer nada escuchando la multitud de gente cantando brincando haciendo de todo de hecho retumbaba todo en la sala por lo que la gente estaba brincando y obviamente que uno es curioso y yo me levanté no me importaba nada yo fui a ver un poquito quería ver que que estaba sucediendo y para mi sorpresa corro la cortina y había una pared de concreto sin ventanas oh my god entonces para qué ponen una cortina así de gigante si no tienen absolutamente nada que tapar bueno literalmente me quedé con las ganas de ver algo de esa celebración pero de que se escuchaba impresionante se escuchaba impresionante ya una vez que terminó la parte del balcón hubo una especie de recepción con los jugadores sus familiares directivos y ahí yo sencillamente decidí tomar acción dije voy a ir a entrevistar al Chucky tengo que salir de aquí con la entrevista del Chucky entonces empecé a buscarlo le pregunté a unos colegas y me dijeron que precisamente había salido dos minutos antes que debía estar cerca entonces salgo corriendo y veo que todavía estaba por ahí cerca entonces me la acerco y le digo Chucky una entrevista para Univision Deportes para México y Estados Unidos y pensé que al escuchar la palabra México al menos iba a emocionar o algo no sé hacer por lo menos un gesto de aprobación ah no Irvincillo con una cara de pereza como si estuviera haciéndome el gran favor de mi vida casi que a regañadientes me dijo está bien o sea ya a mí me habían contado que el hombre era bastante complicado pero en realidad lo que es es un agrandado de primera o sea es que tuvieron que haber estado ahí conmigo de verdad me entenderían muchísimo mejor si pudieran ver la cara que hizo esa vez o sea uy dios mío yo por mí no lo hubiera hecho la entrevista me hubiera dado media vuelta y me largo porque qué ganas de entrevistar a semejante agrandado pero bueno en ese momento había cierta presión cierta necesidad de que teníamos que entrevistarlo al Chucky que era el hombre del momento y que el orgullo de México y que bla 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 y bueno me tocó tragarme un poco el orgullo y tener que hacer esa entrevista veamos creo que es lo que es del día a día enséñanos el título ahí le dicen que tiene que llevar el título verdad es lo más importante por lo que trabajaron tan sí claro que sí yo creo que siempre hemos trabajado para eso y bueno por eso estamos aquí me gustaría hacerte una pregunta muy importante respondes a la confianza que dieron moreno y guardado a tu llegada sí claro que sí esta quizás ha sido la entrevista más sin gracia e inútil de mi vida y no lo digo por mi lado sino por el lado del Chucky ustedes bien lo vieron respondía con monosílabos cómo odio eso o sea literalmente de toda esta entrevista lo único que rescato es esta parte de imagen que pueden ver que básicamente dura unos pocos segundos y es ver al Chucky con el título de la heredivicia eso es todo para mí lo único que vale es esa imagen el resto de la entrevista descartable totalmente pero bueno la realidad es que logré entrevistar al Chucky que era el objetivo principal y no me malinterpreten yo como periodista nunca espero y nunca esperado que un jugador o que un director técnico o cualquier persona relacionada al fútbol me reciban con una alfombra roja o que sean expresivos o que siempre den buen contenido o cosas así no 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 en realidad nunca esperado nada de eso obviamente hay claras excepciones hay jugadores con los que da gusto sentarse a hablar y poder entrevistarlos hablar de muchas cosas importantes así como hay otros que son más corticos de palabras que quizás son un poco más introvertidos y está bien está bien al final cada persona como les digo es un mundo pero al menos teniendo claras las bases del respeto podemos entendernos inclusive mejor porque tanto los futbolistas como los periodistas estamos haciendo nuestro trabajo y ambas partes nos necesitamos que es lo más importante y eso es lo que se le olvida a veces a muchos jugadores los jugadores necesitan de la prensa los equipos necesitan de la prensa y la prensa necesitamos de todo lo que generen esos equipos esos jugadores para generar contenido esa es la realidad nos necesitamos ambas partes así que si siempre hay respeto de por medio pues podemos hacer el trabajo en paz quizás de ahí mi cólera por la actitud del chucky y así finalizó una gran cobertura en territorio holandés mi primera vez por allá tuve que hacer cosas que nunca había hecho como disfrutar de un partido desde un fan fest quedando bañado totalmente por cerveza conocí a gente súper interesante encontrarme a una tica al otro lado del mundo fue súper bonito y en general fue todo un éxito a excepción de la actitud de cierto personaje y ahí lo tienen amigos muchísimas gracias por acompañarme en otro de estos videos recuerden que yo siempre hago todo esto con toda la firme intención de que ustedes se les haga un poquito más llevadera esta cuarentena que disfruten así como yo disfruto haciendo estos videos y que se alegren un rato y también que entiendan un poquito cómo es esta industria del periodismo deportivo y les agradecería si se suscriben y le dan like a todas mis diversas redes sociales que están apareciendo en este momento en las cuatro esquinas del video porque ahí siempre estoy subiendo cositas interesantes y bueno también los comentarios son muy bienvenidos pueden dejarlos acá abajito yo los voy a estar leyendo siempre me gusta interactuar un poco con ustedes y aún más importante recuerden compartir estos videos porque así muchísimas más personas pueden llegar a ver esta iniciativa que estoy haciendo quedamos hasta aquí por hoy pero mucha atención porque en el próximo video les voy a contar todo lo que sucedió con la definición del campeonato en Portugal no se lo pierdan nos vemos en la próxima pura vida y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima